Así fue el último año de Verónica Forque entre el dolor por su separación y el amor por su hija. La actriz pudo desvelar sus sentimientos en su paso por Masterchef Celebrity. España despide el año con una terrible noticia que afecta al arte dramático y a la cultura en general. Verónica Forque, la querida y reconocida actriz, fue hallada muerta esta mañana en su domicilio de Madrid. Su cuerpo fue encontrado por los servicios de urgencia del Sama 112, quienes no pudieron hacer nada cuando la hallaron. Además de ser musa de prestigiosos directores como Pedro Almodóvar o Fernando Colomo y una figura de la industria cinematográfica española, Verónica Forque pasó sus últimos años luchando para mejorar su ánimo y sus emociones, un asunto del que pudo hablar bien durante su paso por Masterchef Celebrity. Su participación en el Vialati fue explosiva debido a que su ánimo se vio afectado por la tensión que conlleva competir en un programa así, y su incomodidad derivó en varias peleas con sus compañeros. Más allá de la polémicas, el show sirvió para conocer la faceta más vulnerable de la intérprete, que desveló detalles del fin de su matrimonio con el director Manuel Liborra. Es un hombre del que me separé hace seis años y que nunca jamás me ha vuelto a hablar, nunca. Se acabó porque él quiso que se acabara, porque yo le amaba, pero no le podía soportar, era un aburrimiento de vida, parecía una vieja de ochenta años. Ahora estoy muy zen, tengo que encontrar el equilibrio, decía Forque sobre las diferencias que tuvo con quien supo ser su pareja por más de treinta y cuatro años. Con su separación comenzó una mala racha de pérdidas, que llevó a la actriz a sufrir depresión en el 2014 y, aunque durante un tiempo logró mejorar, en solo unos años de diferencia, perdió a su madre y a su hermano, dos muertes que le rompieron el corazón. Verónica encontró refugio en su hija, María, la luz de sus ojos. La quiero mucho, hablamos mucho, siempre hemos hablado mucho, ella es más observadora, no íntima tanto, no quiere a todo el mundo ni le cuenta a todo el mundo todo a la primera como yo. Es lista, decía Verónica Forque y reconocía que siempre hacía dos viajes al año con María, uno en verano y otro en Navidad. La joven hija de Forque pasará una noche buena por de más distinta y dolorosa. No solo porque en estas fechas solían compartir viajes, sino porque también era devota de su madre, a quien le ha confesado su amor en directo cuando la visitó en Masterchef. Has llegado súper lejos en el programa, lo estás haciendo increíble, eres una guerrera y una estrella y te amo. Mi corazón para ti para siempre, decía María. Gracias por ver el video.